Una señora de la tercera edad está pasando muy mal porque no le quieren devolver su anticrético. Ella se ha declarado en huelga de hambre. Yo quiero invitar a saber a la pieza cómo se vive. Eso va con calmita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le devuelve a la señora? ¿Esa llave daba? Sí, esa llave es. La señora de Soledad Quiriales. En este momento nos vamos a dirigir al lugar donde la señora Elba vive. No le quieren devolver su anticrético, ella tiene 63 años. La razón por la cual no quieren hacerlo, lo va a dejar sorprendido. Nadie quiere porque tiene COVID, está ahí adentro, no hay ni traspaso, nada, la piel está infectada de COVID. ¿Usted lo dejó infectada, así le dice? Sí, yo le he dejado infectada porque me he enfermado. Es verdad que yo me he enfermado de COVID, pero yo creo que el COVID no vive ahí, no reproduce, yo creo. Me pedí a mi anticrético y ella me decía, no, este no más. Estamos en este momento en la zona de Villapavón, en la ciudad de La Paz. A mi izquierda se encuentran las gradas del mirador Quiriquiri y a mi derecha está justamente la señora que nos va a llevar a la vivienda, donde va a exigir que se le devuelvan sus 7 mil dólares de anticrético. ¿A la señora Soledad estamos buscando? ¿Usted es su hijo? ¿Cómo está? Mire, estamos viniendo justamente con la señora, porque el tema es del anticrético que se le debe. No, no se vea. ¿Usted no sabe nada del tema? ¿Cuándo toma usted el anticrético? El 2015. Son 7 mil dólares que me tiene que devolver la señora. ¿Cuántas piezas? Por una sola pieza, con un baño. Ya me ha hecho la señora alistar las cosas. Ya ha alistado en dos oportunidades. Ya no hay nada. ¿Ya no puede abrir? Ya no puede abrir. Mide. No puede ser también que se pueda quedar con mis cosas. ¿Habría alguna manera de tal vez encontrarnos con su mamá? En este caso, ¿cuál es el nombre de la señora? Soledad. La señora Soledad, ¿no? Quiero entrar. ¿Por qué no tenía que usted abrirme la puerta? Pero usted me puede abrir, me puede ir y acceder. No se le podría abrir porque están sus cosas ahí. Sí, pues, están mis cosas. No le puede abrir. ¿Me van a abandonar y me van a dejar ahora en la calle? Nosotros nos hemos contactado con el Ministerio de Justicia. Ya se ha realizado una situación y esperemos que la señora Soledad pueda personarse para poder decir qué va a pasar con los 7 mil dólares de esta señora. En este momento me declaro de huelga de hambre, solo tengo miedo. Mis documentos quisiera dejar en custodia del Canal 5 porque ahí confío, siempre me estoy en este canal. Nadie me va a hacer cambiar de opinión. Así que haya una cosa seria, señor joven. Señores vecinos, ayúdenme con una cobija porque he venido así. Voy a estar aquí. Ella sabe que soy una persona enferma. Como para no creer, no es cierto. Una persona discriminada porque tuvo COVID se puede desinfectar cualquier ambiente. Ese no tendría que ser un problema. Y hoy justamente en este día, Héctor, donde justamente estamos tratando de recordarle a la población nacional que estamos en contra de toda forma de discriminación. Tú estás con la señora. Miriam, esta es la cobija que ha solicitado a los vecinos y que le han entregado, pero la señora no está acá, la señora no está acá, la carpa no está tampoco dentro de la carpa, así se ven los carteles. Pero yo quiero pedirles algo que me acompañen, por favor, porque hoy les vamos a contar algo muy interesante que se va a producir acá. ¿Ven la puerta abierta? La señora pudo entrar. Eso pasa, Henry, por favor. Vamos a cerrar la puerta y vamos a subir. Les pido que me acompañen, por favor. Muy bien. Pasen, por favor. ¿Usted es vecina, señora? Sí, pero pasen. Ay, pasen, por favor. Pasen por aquí. Eso, aquí está, doña, doña Elba, ¿cómo está, doña Elba? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya pudo entrar? Sí, ya está. Y acá les presento, perdón que me cruce, aquí está la propietaria. Señora, buenas noches. Se está tratando de buscar una solución. Exacto, sí. ¿Cómo vamos a buscar la solución? Yo le pido a la señora un mes, porque está muy delicada, y le pido un mes para devolverle, por favor. Ok, pasaremos por acá, por favor, porque ¿saben qué? La señora está tratando de hacer un té de paz, para que se pueda llegar acá a una conciliación. Tomen asiento, por favor. Señora, ¿qué le dice a Daniel Elba que ha estado aquí protestando en su puerta? ¿En cuánto tiempo usted se compromete frente al canal a devolverle el dinero? En un mes, y le pido mil disculpas, porque he estado delicada también, tal como ella ha estado, yo también he estado delicada. Tengo aquí mi certificado médico, y le pido mil disculpas, ¿no?, por este contratiempo que hemos tenido. Por favor, y yo me comprometo a dentro de un mes devolverle el dinero, por favor. Perfecto, ¿hoy estamos en 24 de mayo? Al 24 de julio, por favor. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? La señora paga una alquilera aparte, ¿usted podría pagarle el alquiler? Le voy a pagar de este mes, le voy a pagar, don Joven Héctor. Muy bien. ¿Ya? Doña Elba, ¿qué responde usted? Sí, yo estoy de acuerdo, así como la señora Soledad ahora se porta así, así hace tres años se hubiera querido que se porte, es una persona soberbia también, tal vez la enfermedad no se ha hecho ser más tranquila, pero la señora no era así como en este momento está charlando con ustedes, no era así. Tres años que le voy pidiendo, ella me decía que no puede dar ni un trascaso por el COVID que tenía la habitación. Ahora, en un mes le va a entregar, está comprometiendo frente al canal. Yo le quedo también, de igual manera, muchas gracias que así se cumpla, ¿no? Porque usted ve que nosotros todavía no podemos conseguir ni trabajo, ni cómo pagar nuestro, ¿no? Ella sí que tiene un techo propio, yo no tengo. Muy bien. Por favor, señora Soledad, quisiera que cumpla, ya somos personas mayores, haremos honor a las de los... Muy bien, si podemos sellarlo con un abrazo, con dándonos la mano, por favor. ¿Está le comprometiamos? Sí. Sí, pues. ¿Tantos años hemos hecho? Ella dice que yo. Seis años. Muy bien, perfecto. Y miren por acá, por favor, ha preparado hasta tecito para que todo esto pueda estar tranquilo. Y ¿saben qué? Miriam, John, nosotros como Bolivisión a veces no solamente somos un medio que busca las soluciones de una nota, de la siguiente nota, sino tratamos de hacerlo también en estos momentos, hasta tratando de buscar conciliación. La señora se ha comprometido, estamos confiando en su palabra. Acá está doña Elba, doña Elsa, perdón, y la doña de casa. Elba, elba, ay Dios mío, doña Elba, perdón, doña Elvita, ahí está su tecito. Muy bien. Listo. Muy bien. En un mes entonces vamos a volver para que se entregue el dinero. Perfecto, en un mes entonces veremos el compromiso, esperemos, cumplido por parte de doña Soledad. Gracias Héctor. Muchas gracias.